Hola, mi nombre es Vanessa Lisset Vázquez Miguel, Grupo 432, estudio en el Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca, Plante del 01, Pueblo Nuevo. El tema es sobre la creatividad. Entonces, yo hice una pintura sobre un paisaje que es el mar de noche. Para esto utilicé pintura acrílica, acuarela y más que nada pintura blanca. También utilicé la tela es manta, entonces sería una pintura sobre tela. ¡Gracias! Yo para darle el efecto de las estrellas utilicé un cepillo de dientes, pero tú puedes utilizar un pincel para que te sea más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes utilizar pintura morada o azul para crear un efecto como de sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para crear el efecto del agua utilizaremos pintura blanca y éste lo esparciremos en la parte del medio solamente. Con un compás trazaremos un círculo para que ésta sea nuestra luna y la pintaremos de blanco. La luna no necesariamente tiene que quedar toda exactamente de blanco, lo tenemos que esparcir un poco para que crea ese efecto de luz. Con pintura negra haremos como dibujo, como si fueran unas sombras, ya sea de ápoles o de piedras. En este caso yo dirige a dos delfines, uno más grande y el otro que es un poco más pequeño para que le dieran un poco de vida a la pintura. Con pintura blanca le pusimos un poco más para que creara con el efecto de que están saltando de un lado. Y así es como quedó nuestro día. ¡Gracias!